porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en encuentro. A todos nuestros televidentes, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Soy Raquel López y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. Seminario Interno de Planeación de FECODE definió el plan de acción para el Magisterio y la agenda de trabajo de las secretarías a desarrollar en este 2021. En encuentro, conozca el estado de los proyectos de ley de incidencia para la educación pública y el Magisterio colombiano que cursan en el Congreso. Cuarentena sin hambre y vacunas ya es el título de la carta enviada por 230 organizaciones y más de 600 personalidades al gobierno para que adopten medidas urgentes para enfrentar la pandemia. Esta semana el Comité Ejecutivo de la Federación llevó a cabo el Seminario Interno de Planeación 2021. Allí se trazó el plan de acción para este año, se concretó la agenda de trabajo para cada una de las secretarías y se definió la ruta a seguir frente al pliego nacional de peticiones que se radicará en febrero ante el gobierno. Durante tres días el Comité Ejecutivo de FECODE se reunió de manera virtual para definir el plan de acción a desarrollar en este 2021. Entre las tareas acordadas se determinó que para este año la Federación trabajará en la modernización de la organización sindical pensando y actuando política y gremialmente con el fin de fortalecer la democracia participativa y estructurada desde la representatividad. De igual manera se acordó trabajar en la elaboración, discusión, aprobación y negociación del pliego de peticiones del Magisterio que pese a las actuales condiciones se presentará en el mes de febrero con el objetivo de que el gobierno atienda las demandas de los docentes. El pliego incluirá la exigencia al cumplimiento de los acuerdos como la reforma constitucional al sistema general de participaciones. Un paso necesario para lograr avanzar en la defensa de la educación pública y la dignificación de la profesión docente. Otro de los lineamientos generales en los que se trabajará este año tiene que ver con el fortalecimiento del CEIT-FECODE y los CEIT regionales, abordando con profundidad la política educativa para lograr contrarrestar sus efectos. Esto a través del fortalecimiento del estudio de la pedagogía y la didáctica con todos los maestros y así contribuir a la construcción de proyectos pedagógicos alternativos que estén en capacidad de hacer resistencia a la política educativa neoliberal. asimismo, como tarea inaplazable, se realizará el Congreso Pedagógico Nacional como un escenario participativo para construir propuestas alternativas en la vía de confrontar el modelo impuesto por el gobierno nacional. En cuanto al proceso de formación, se adelantará un plan nacional de formación continua para los directivos sindicales y la base magisterial, coordinado desde las Secretarías de Educación y Formación Sindical y de Género, Igualdad e Inclusión, para que un buen número de líderes y lideresas puedan acceder a la formación político-pedagógica con perspectiva de género, así como también se promoverá una escuela de formación para todos los interesados en ser dirigentes institucionales, locales, regionales, nacionales e internacionales, estimulando su proyección y liderazgo con nuestras filiales. Por otro lado, el fortalecimiento del equipo jurídico de FECODE dispondrá a lo pertinente para que la Secretaría atienda todas las instituciones, requerimientos, orientaciones, conceptos, procesos, que como federación se deben instaurar y adelantar en la defensa, exigencia y materialización de los derechos, así como de la educación pública. En cuestión de comunicaciones, esta será fundamental en el proceso de negociación con el Gobierno Nacional, pues en el contexto actual la virtualidad llegó para quedarse y la principal tarea será fortalecer las nuevas tecnologías y las comunicaciones, dentro de ellas las redes sociales, las cuales han jugado un papel de vital importancia en tiempos de pandemia. Todo esto con el propósito de mantener una fluidez comunicacional con docentes, sindicatos, padres de familia, medios y público en general. Frente al Departamento de Derechos Humanos, es un compromiso para este año propender por el reconocimiento de las acciones de reparación tanto a nivel individual como colectivo y presentar el informe ante la JEP para materializar el acceso a la justicia por la violación de derechos humanos al magisterio y asegurar decisiones que materialicen su derecho a la justicia, por lo cual se seguirá fortaleciendo los nodos de derechos humanos del magisterio. FECODE, en coordinación con las centrales obreras, liderará un proceso de unidad, fortalecimiento y articulación de todas las organizaciones sociales y el sector solidario que se identifican con los objetivos y luchas de la federación, así como también el fortalecimiento de las relaciones internacionales, espacio que ha destacado la federación a nivel local y mundial. Finalmente, participará de manera articulada en la agenda de movilización con la central unitaria, las demás organizaciones sindicales y el Comité Nacional de Paro, esto con el objetivo de continuar con la lucha que por más de 60 años ha mantenido en defensa de los derechos de los docentes, la educación pública y los colombianos. Y precisamente el futuro de los acuerdos suscritos entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional en mayo de 2019 fue uno de los temas a discutir en el seminario interno de FECODE, por ello hoy analizamos el estado de los puntos que aún están pendientes por cumplir por parte del gobierno. A cuatro meses de cumplirse dos años de la firma de los acuerdos suscritos entre FECODE y el gobierno nacional, que en 36 puntos recoge las prioridades y las necesidades de la educación pública como la financiación de la educación, la progresividad en el acceso, incremento de coberturas y mejoramiento de la calidad de la educación, el servicio de salud, el sistema de seguridad y salud en el trabajo, la vivienda, el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, la jornada laboral, la nivelación salarial, el concurso ingreso a la carrera docente, la formación docente, los docentes provisionales, las garantías y el respeto a la vida, además de las garantías para el ejercicio sindical y la escuela como territorio de paz, la gran mayoría de estos temas están en veremos por parte del estado. Es importante resaltar que hay unos acuerdos que son fundamentales en relación a las garantías de la profesión docente y obviamente a la financiación de la educación. En este sentido, el capítulo uno de los acuerdos que recoge precisamente la reforma al sistema general de participaciones para cubrir las seis brechas y garantizar una educación financiada y administrada por el estado en condiciones dignas, hoy está en vilo porque el gobierno nacional desde el año anterior, en abril, levantó la mesa. La indiferencia del gobierno por la crisis en la educación se hizo más evidente durante la emergencia sanitaria, pues se valió de la pandemia para dilatar los acuerdos, por lo que a la fecha un 70 por ciento del acta no se ha cumplido y buena parte de lo firmado el 15 de mayo de 2019 no se materializa, debido a que aspectos como la educación inclusiva no se incorporó en la financiación de la educación, el preescolar de tres grados no se implementó con una política de cobertura y el decreto 1236 de las normales no se contempló dentro de lo presupuestal para que éstas sobrevivan y se fortalezcan. Es importante tener en cuenta que estamos a portas de presentar el pliego 2021, los puntos centrales del pliego están relacionados con el cumplimiento de los acuerdos, pues hoy es urgente la financiación de la educación, es decir, la reforma al sistema general de participaciones, que deja un gran hueco precisamente en una educación pública financiada, administrada por el Estado. Por otro lado, la necesidad del estatuto docente y de la convocatoria al ascenso de los maestros bajo el 1278, que mientras que se concerta el estatuto debe darse salida y no puede seguir esta condición. En este sentido, para el magisterio colombiano es de suma importancia que el gobierno nacional honre lo pactado en 2019 y cumpla su palabra, pues es inconcebible e inaplazable que en medio de la crisis que tiene el sector aún no se dé prioridad a mitigar las brechas de desigualdad y calidad existentes en la educación pública. Y como es habitual, los integrantes del Comité Ejecutivo tienen un espacio en encuentro, así que es momento para que el secretario de Seguridad Social, docentes territoriales y pensionados de la Federación, el profesor Carlos Alberto Paz, socialice temas de interés para el magisterio colombiano. Muy buenos días compañeros, desearles un feliz año, mil bendiciones y que estén bien de salud, a cuidarnos mucho, la vida es demasiado importante. También decirles que la Federación sigue insistiéndole al gobierno y exigiéndole al gobierno que cumpla con los recursos necesarios para la educación pública, que de verdad las instituciones educativas de nuestro país cuenten con agua potable, que cuenten con unas dotaciones muy bien especificadas, que tengan conectividad, porque si no los niños y niñas en este país van a seguir viviendo problemas educativos, problemas sociales. FECODE le dice a la ministra de Educación que de verdad invierta los recursos para que se mejoren las condiciones de vida, de educación y de salud. FECODE le dice a la ministra que cumpla con los acuerdos pactados en el año 2019. Se le insiste al Ministerio de Hacienda y al Gobierno Nacional que cumpla con el primer acuerdo, que es la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Por tal motivo, compañeros y compañeras, seguimos insistiendo con la no alternancia hasta que no estén las instituciones educativas debidamente protegidas y que el Ministerio de Salud y las Secretarías de Salud de cada entidad certifiquen que ellas pueden tener el acceso tanto de los docentes personal administrativo como de los estudiantes para que no sufran ningún percance de salubridad. Compañeros y compañeras, un feliz día. Yo soy maestro y no adoctrino niños para la guerrilla. Al maestro se le respeta. Hoy en Encuentro hacemos un análisis de varios proyectos de ley que desde el año pasado cursan trámite en el Congreso de la República y que son de incidencia para la educación pública y el Magisterio Colombiano. Proyecto de ley 277-2019-Senado Este proyecto de ley, por medio del cual se busca reformar la ley 115-1994 en lo pertinente con la educación inicial y cuya autora fue la senadora Rubi Chahui del Partido Centro Democrático, tenía como propósito eliminar el preescolar de tres grados. Sin embargo, luego de la oposición realizada por FECODE en la que argumentaba el atraso de la cobertura educativa que ésta representaba, este fue retirado de la sesión formal de la Comisión Sexta de Senado logrando que dicha iniciativa fuera archivada. Proyecto de ley 10 de 2020-Senado Este proyecto de ley, cuyos autores principales son congresistas de la bancada del Partido Cambio Radical y el Centro Democrático, traería graves afectaciones al Sistema General de Salud por lo que gracias a la gestión de FECODE y otras organizaciones sindicales se consiguió eliminar en ponencia para primer debate el artículo 18 que habría la posibilidad de afiliación de la población de regímenes exceptuados al régimen general lo que ponía en riesgo la estabilidad del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio a la fecha el proyecto continúa su trámite con el Congreso y está pendiente de realizar el primer debate en comisiones séptimas conjuntas siendo aún un riesgo para la salud como derecho. Proyecto de ley 032-2020-Senado Este proyecto, por medio del cual se implementan los procesos de calidad de la educación pública en el marco de la política de Estado para la transformación de la calidad educativa y se dictan otras disposiciones y tiene como autoras a la senadora Nora García y a la representante Nidio Osorio crea la figura a través de la ley de los tutores en el aula de clase perjudicando la libertad de cátedra. A la fecha, aún no se han designado oponentes en Senado. Proyecto de ley 211-2020-Cámara Esta propuesta, por medio de la cual se toman medidas para garantizar la protesta pacífica y se crean tipos penales de los representantes Víctor Manuel Ortiz del Partido Liberal y Óscar Villamizar del Partido Centro Democrático busca crear dos tipos penales estigmatizando la protesta pacífica con penas hasta de ocho años de prisión y se encuentran pendientes de erradicar ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes. Proyecto de ley 094-2020-Senado Esta solicitud, por medio de la cual se modifica la Ley General de Educación y se autoriza la educación preescolar básica y media en casa bajo el nombre de Homeschool Educación en Casa tiene como autoras a las senadoras Emma Claudia Castellanos, Ángela Sánchez y Ana María Castañeda del Partido Cambio Radical Este proyecto que autoriza la educación en casa como educación formal modificando el artículo 10 de la Ley 115 de 1994 permitiendo que sea supervisada por una institución pública o privada, nacional o extranjera y con la compañía de un tutor o padre de familia que sea solamente bachiller trae como consecuencia desescolarizar y desprofesionalizar la carrera docente profundizando las brechas de desigualdad y desestabilizando la financiación del sector educativo en la que en la actualidad está pendiente de rendir ponencia para primer debate en Senado Es momento para que el profesor Cristian Rey Camacho quien asumió recientemente el cargo como primer vicepresidente de la federación se dirija a los docentes del territorio nacional Un saludo cordial para todos los maestros de Colombia Mi nombre es Cristian Rey Camacho Producto de los acuerdos con el ex directivo Pedro Hernano Soriocano Paso a ocupar el cargo de primer vicepresidente en la Federación Colombiana Educador FECODE Dentro de mi palmarés como educador colombiano he estado en los diferentes niveles y en los diferentes cargos que todo docente puede ostentar aquí en nuestro país Fui docente rural, docente urbano de básica primaria posteriormente docente de básica secundaria capacitador de docentes de la escuela normal rector y coordinador de diferentes instituciones educativas Pertenecí como presidente del sindicato de educadores de Santander y fui secretario de educación del departamento Con toda esta experiencia en el campo educativo pretendemos llegar a nutrir, a fortalecer la Federación Colombiana Educadores trabajar de la mano con todos los docentes y con cada una de las seccionales de nuestro país para siempre llevar la defensa de la educación pública y de los derechos de los maestros En este año 2021 se presentará un pliego de peticiones y aquí se hace necesario que todos los maestros estemos unidos que todos los maestros tengamos los mismos objetivos que todos los maestros caminemos y estemos bajo las directrices de la Federación y del apoyo de las seccionales y de la central unitaria de trabajadores con el fin de poder alcanzar las metas alcanzar todos los proyectos encaminados dentro de este plan de acción La Federación Colombiana Educador FECODE es una solo todos los maestros somos la federación por lo tanto todos debemos trabajar en unidad para alcanzar las metas propuestas Yo soy maestra y no adoctrino niños para la guerrilla Al maestro se le respeta Renta básica para sobrevivir cuarentenas para prevenir y vacunas ya para no morir son algunas de las premisas en la carta enviada al Gobierno Nacional y al Congreso de la República por parte de 230 organizaciones y más de 600 personalidades para exigirle a Iván Duque medidas urgentes para enfrentar la pandemia En el marco de la segunda ola de la pandemia 230 organizaciones, redes sociales y políticas y más de 600 personalidades firmaron una carta dirigida al Gobierno Nacional y al Congreso de la República con el propósito de exigir medidas urgentes e integrales para enfrentar la pandemia prevenir su expansión y sobrellevar la crisis de salud social y económica que vive Colombia En el comunicado hace referencia a tres puntos importantes para mitigar el desequilibrio por el que atraviesa el país Renta básica Cuarentena y vacuna ya La propuesta tiene tres elementos Por un lado insistimos en la vacunación inmediata del personal pero eso solamente debe funcionar si se acompaña de una cuarentena estricta porque la vacuna va a gastar sus meses si no desde sus años pero esa cuarentena no es posible si la gente tiene que salir a buscarse el pan de cada día por lo tanto insistimos en una renta básica y esa triangulación de renta básica cuarentena y vacuna ya es lo mínimo lo mínimo para poder enfrentar la pandemia de una manera responsable Miles de familias en todo el país no tienen cómo comprar sus alimentos no tienen cómo pagar el arriendo los servicios públicos no tienen cómo suplir esas necesidades básicas insatisfechas en medio de la pandemia han quedado sin trabajo se les ha precarizado sus condiciones y lo que estamos exigiendo hace casi 11 meses desde la plataforma colombiana derechos humanos, democracia y desarrollo y desde la campaña renta básica ya es que se le asigne una renta básica correspondiente mínimo a un salario mínimo mensual vigente para que este ingreso pueda cubrir esas necesidades básicas Es de resaltar que en este mismo comunicado también se afirma que a la fecha el gobierno nacional continúa sin contemplar la propuesta de una renta básica planteada por las centrales obreras desde el año pasado con la que se garantizaría un mínimo vital para los más desprotegidos así como tampoco la adopción de medidas que restrinjan la movilidad de colombianos en todo el país y mucho menos garantizado el acceso inmediato equitativo y transparente a la vacuna Con la posición autoritaria y arrodillada del gobierno de Iván Duque con los bancos y los grandes empresarios la Junta Nacional de FECODE y la Central Unitaria de Trabajadores CUP decidieron respaldar la iniciativa del referendo Chao Duque con el que buscan revocar al primer mandatario En octubre de 2020 ante la Registraduría Nacional fue presentada la iniciativa de referendo denominada Chao Duque con la cual se pretende introducir en la constitución política la figura de la revocatoria del presidente de la república La iniciativa que nació durante la emergencia sanitaria producto del descontento ciudadano debido al mal manejo de la pandemia por parte del gobierno de Iván Duque busca que no sea solo un referendo sino una movilización social que con el poder de las firmas se le diga no más a un gobierno autoritario e indolente Es también una multitud que se expresa en reacción a la amenaza del referendo uribista que no solamente propone acabar con las cortes con la JEP derogar la paz sino acabar con la educación pública engañando a los padres de familia con un bonito miserable para que lleven sus hijos a escuelas de garaje Por eso los maestros FECODE en primera línea el magisterio han estado en cada uno de los comités departamentales de Chao Duque recoger dos millones de firmas que le digan que el pueblo colombiano defiende a sus maestros defiende a los estudiantes y defiende la educación pública colombiana Nosotros apoyaremos el referendo Chao Duque porque hoy no nos sentimos representados y menos con las políticas neoliberales que afectan la educación pública Nosotros creemos que hoy más que nunca se debe fortalecer se debe realizar esa reforma constitucional al sistema general de participaciones para que realmente se incrementen los recursos no solamente para educación sino para salud saneamiento básico agua potable que se giren esos recursos como corresponde a cada una de las entidades territoriales Aunque en varias ocasiones diversas organizaciones enviaron propuestas al gobierno de Duque para manejar la pandemia este las desestimó dedicándose a gobernar con el mayor autoritarismo posible y buscando favorecer en especial a banqueros y grandes empresarios lo que ha ocasionado que hoy en materia de la pandemia Colombia ocupe los primeros lugares de contagio y muerte en el mundo y en materia social siga en aumento la pobreza el cierre de miles de empresas y la pérdida de millones de empleos Ante esto la CUT FECODE y la CGT entre otras organizaciones sindicales manifestaron su total respaldo al referendo Chao Duque en el que participarán activamente a través de los diferentes comités regionales y municipales con toda la pedagogía adecuada para recolectar el número de firmas necesarias para sacar adelante esta iniciativa Y antes de terminar nuestro programa el profesor William Henry Belandia Puerto presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación editorializa nuestro encuentro de hoy Un saludo a los maestros y maestras de Colombia a sus comunidades educativas lamentamos la partida del compañero Julio Roberto Gómez presidente de la Confederación General del Trabajo Condolencias y Solidaridad para con su familia con la CGT y con sus afiliados Asistimos a la reunión con el Ministerio de Educación para ver la respuesta al documento que presentó la Federación en torno a una tarea conjunta para el diagnóstico y la verificación de las escuelas en ese proceso que hemos manifestado los maestros queremos volver a hablar de manera presencial pero con condiciones para garantizar el derecho a la vida el viceministerio va a adelantar consultas ante las entidades territoriales a través de secretarías de educación para la viabilidad y la autorización para hacer de manera conjunta tareas de verificación con las autoridades locales con nuestras filiales y revisar lo que manifiestan que ya tienen en las instituciones educativas las condiciones para el retorno de manera presencial con todas las condiciones de bioseguridad y la garantía del derecho a la vida de igual manera la preparación de la comisión de expertos científicos que evalúen el proceso de la evolución de la pandemia que miren la respuesta del sistema de salud y que pues hacen parte de esas decisiones en esa escuela el retorno de manera física como lo hemos soñado los maestros y maestras pero que como lo hemos manifestado siempre tiene que ser en condiciones donde se garantice el derecho a la vida alertamos a los maestros y maestras en nuestras regiones para que se haga esa tarea también de verificación en cada una de sus instituciones educativas acompañaremos las tareas desde la junta nacional y desde la federación en ese compromiso de verificar de hacer un trabajo mancomunado para determinar si las cifras que hoy nos muestran se corresponden a la realidad y si los protocolos que están implementando son los que se recomiendan por parte de la UNICEF por parte de la comunidad científica por parte de los expertos en la materia seguimos trabajando de manera conjunta en la elaboración del plan del año 2020 que involucra todos estos temas el cumplimiento de los acuerdos los problemas de los compañeros del 1278 de los compañeros provisionales y la materialización de un pliego de peticiones como derecho que tenemos en esa exigencia y en ese espacio ganado con la lucha y la movilización de los trabajadores del país y que necesitará el acompañamiento en medio de las dificultades para la exigencia del cumplimiento de los acuerdos y la materialización de procesos en la mejora de las condiciones debidas de los maestros y maestras sus derechos de carrera y todo lo que está pendiente para seguir en ese avance progresivo por la conquista del estatuto por la financiación de la educación y por todo lo que implica un proceso en la cualificación y la dignificación del ejercicio de los maestros y maestras en nuestro país y antes de despedirnos la invitación es a seguir enviando al correo que aparece en pantalla sus mensajes de apoyo a FECODE y al magisterio así como sus denuncias y problemáticas educativas de sus regiones en videos no mayores a 40 segundos los cuales serán valorados para ser emitidos en nuestras emisiones de cada sábado recuerden que toda nuestra información oficial está en nuestras redes sociales Twitter Facebook e Instagram y en la página web de la federación www.fecode.edu.co también nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube así que suscríbase y compártalo no olviden seguir cumpliendo con todas las recomendaciones de autocuidado para prevenir la propagación por COVID-19 gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Tele Antioquia feliz día y feliz fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!